¡Hey yo, hey yo, motherfuckers! Hoy jueves, pedazo de misión, bienvenidos, esto es Garra Music, totalmente en directo desde el Twitch y desde el Facebook, ¿vale? Hoy programita de enclave de rap, con entrevistica pro, chavales, así que no digo más, no digo menos, tenemos al señor Gus, el batuta de la entrevista, a ver. ¡Hey! Buenas tardes, tenía aquí algo de retorno. Sí, sí, no pasa nada. ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos, hoy con una entrevista muy especial, una entrevista de altos vuelos, y que a mí me hace especial ilusión porque es alguien, pues, de aquí del norte, de la zona, que, bueno, veréis que ha hecho muchas cosas y que la mayoría conocéis, que es Erin, Erin Castro. Muchas, muchas cosas que él no lo sabe, pero yo estoy nervioso, tío. Yo estoy nerviosamente, tío, porque es entrevista pro, es gente de nombre, tío, y menos mal que está el bus para hablarle porque si no yo me trabo. Sí, de hecho, bueno, todos conocéis a Erin con, bueno, pues que ha tenido, tuvo su etapa con Comando Katana, ha tenido su etapa con la Utopía del Norte, ahora está haciendo, pues, cosas, pues, ya más en solitario, ya, sabes, desde, digamos, de altos vuelos y, además, hoy veremos cositas que ha hecho recientemente con el señor López, que también es otro de los que ha sido aquí el programa. Es que iba a poner yo ese tema hoy para mi sección y cuando lo he visto digo, si es que, si es que, qué mejor que tener a uno de los que ha hecho el pedazo de tema ese, tío. Madre mía, eso ya, una locura, una locura. Bueno, pues, Erin, no sé si estás desmuteado. Está muteado, está muteado. Desmuteate, tienes que desmutearte. Desmuteate, Erin. Ahí, en los tres puntitos, te verás ahí un micro como tachado. Sí, tienes que verte como un micro tachado en la parte de abajo, al lado del icono de la cámara. Donde está la cámara, verás lo de la llamada. ¡Oh, my God, tío! Aprovecho para decir que el señor TD Chef, ojito, se ha suscrito con Amazon Prime, tío. Oles sus huevos al TD Chef, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, alto y claro, perfecto. Sí, ahora sí, ahora sí. De lujo. Bueno, a ver, pues, a ver un segundo, voy a saludar a toda esa gente que está ahí en el chat, que estoy viendo, que ya están activos. Joder, en familia. Es un lujo que en cuanto empezamos ya está todo el mundo ahí, empiezan comentarios, ya tenemos a TD Chef por ahí. Eh, suscribiéndose con Amazon Prime. Y ojo, porque nos trae mucha, mucha suerte el señor Erin, porque hemos arrancado la primera, que eso es lo que más me jode en las entrevistas. No sé qué pasa, tío, que cuando le doy a emitir, siempre me pone no sé qué, siempre me da error. Y estaba con el corazón ahí, y digo, es que siempre me tiene que cagar la cara el ordenador, tío. Hoy, no digo más, no digo nada más, porque a ver si la caga, pero hoy de puta madre todo. Ahí estamos. Eh... Aprovecho para decir eso, la gente de Face, tío. Emitimos en Twitch y en Face, pero ya te digo yo que estamos más atentos al Twitch. O sea, que si decís algo o lo que sea, mejor pasaros para el Twitch y comentáis ahí en el Twitch, que ahí sí que os hacemos caso, sí o sí. Vale, pues antes de empezar con las preguntas y meternos de lleno en la entrevista, dentro de la cabecera de esta entrevista, ¿no? Ahí estamos, sí señor. Imaginaría que yo acabaría alcohólico de botellas y gramos de mori. Yo con firmeza llegué a la contraria, todo el mundo pensaba que yo sería un pari. No esperaban que tuviera la cabeza y la fortaleza necesaria. Bueno, ahora sí, pantallita oficial de la entrevista, tío. Que lo que Manus me estaba diciendo en la entrevista, Safa, que estamos preparando eso para que tú no la pongas. Y de paso también me han dicho por el pinganillo que molaría poner un tema de él todo el rato en la entrevista. Pues yo hago caso, pues debajo estáis escuchando lo que viene desde la cabecera, pero la versión extendida que luego la pondremos. No digo más, Gus. Exacto, eso es. Pues nada, Erin, buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, por aquí, bueno. Sorprendentemente, ayer tuvimos un día de sol aquí en Galicia, que ya es raro. Y hoy volvieron las nubes por aquí y la lluvia. Pero mañana, a ver si no nos mienten del tiempo y dicen que vuelva a salir el sol, no lo sé yo. Sí. En Valencia aquí está nublado. Aquí en Valencia está nublado, eh. Date cuenta, aquí siempre está con el sol y de eso. Y dicen que una semana lloviendo, pero bueno, aquí donde estoy yo en Cullera no ha llovido ningún día. Ningún día. Eso sin nubes a saco. Bueno, de lujo. Estás en Santiago ahora, ¿no? Sí, aquí en Santiago. Vale, yo te estoy hablando desde Pontevedra, desde Pontevedra. ¡Ole! Sí, sí. Pues nada, vamos al principio. Cuéntanos un poco, porque siempre pues vamos a ir como un poco de atrás adelante. ¿Cómo empezaste? O sea, acuérdate de tus tiempos de chorvillo. ¿Cómo empezaste tú con esto del hip hop? ¿Cómo entraste en contacto con esta cultura? ¿Qué es lo que te hizo decidirte por el rap? Pues, a ver, yo la verdad que desde pequeño siempre tuve como, yo tengo un hermano mayor, ¿no? Y siempre lo tuve como, muy como referente. Entonces yo cuando a lo mejor ya era muy chaval, que a lo mejor la gente de mi edad no tenía tampoco pues muy desarrollado pues el interés musical o lo que sea. Yo ya escuchaba cierta música por mi hermano, ¿no? Iba ahí con él, ¿sabes? Lo típico de los chavalitos que quieren ser mayores antes de tiempo, ¿no? Pues yo iba ahí con mi hermano, con sus coleguitas, ¿sabes? Y todo eso. Y antes de escuchar rap, escuchaban mucho rock, extremo duro, tal, cual. Mucho rock nacional, ¿no? Era la época así más de tecno, de rock, era lo que más estaba de moda. Y yo me aficioné mucho, sobre todo a extremo duro, que es uno de mis grupos favoritos, así fuera de lo que es rap y tal. Y recuerdo que yo ya estaba todo motivado ahí con el rock, ¿sabes? Y mi hermano me dice, tío, tienes que escuchar esto, porque esto sí que es la bomba, tío. Y yo, pero a ver, ¿qué es esto, tío? No era la bomba esto, tío. Y mi hermano, no, no, esto es la hostia, tío, tal. Y me puse una cinta de rap, que era el disco este de J mayúscula, que se llamaba Hombre Negro, Soltera Busca. Hostia, me acuerdo de aquello. Y aparte fue como un muy buen disco, ¿sabes? Para introducirme en el rap, porque al ser el disco de un productor, que de hecho murió hace poco. Desde aquí, ¿sabes? Mandarle un fuerte abrazo a J mayúscula, porque a nivel personal, aparte, éramos amigos y eso. Y fue también un palo bien duro para todo ese rollo. Pero bueno, precisamente, no me imaginaría que acabaría conociendo a esta persona muchísimos años después, ¿sabes? Y que acabaríamos siendo amigos. El primer disco de rap que escuché fue ese, de J mayúscula, y al ser el disco de un productor, estuvo muy bien, porque traía como colaboraciones de muchos artistas diferentes. Entonces me hizo así como una breve presentación, un poco así de la escena, de tal, ¿sabes? Había tema de Casey O, cantaba el Supernafa Macho, el Kultama, Ari, La Mala, estaba de puta madre el disco ese. Y a raíz de ahí, pues me fue interesando la movida, mi hermano fue trayéndose más cintas, aún no había ni CDs, ¿sabes? Y ya te digo que los chavales de mi clase apenas ni escuchaban música. Yo escuché música pues tan temprano por mi hermano, y fue así eso, con 10 años, 11. Y la movida fue esa, que cogí poco a poco, la gente que escuchaba en rap de aquella época era un sector muy minoritario. Bueno, entonces la peña en el colegio era como, ah, pues tío Sancho, tal, ya era como que ya hablabas con el de la otra clase o el del otro curso. Y nos usábamos así un poco la peñita así pues más del rollo, más raperillos y tal. Y empecé a hacer letras así como de chiste. Y la gente del instituto me decían, joder, es tanto guapa, tal y cual. Y yo era un niño, yo decía, va, esto les hace gracia porque soy un niño que está aquí rapeando y tal y cual. Pero, joder, yo me daba cuenta que no eran tampoco unas letras buenas, ¿sabes? Pero la peña me decía, sí, tío, dale, tal, está guapísimo. Y ahí empecé pues poco a poco a escribir cancioncillas y tal y cual. Veía que a la gente pues le iban molando. También es como todas las disciplinas. Creo que han ido evolucionando mucho con el paso del tiempo. Al igual que yo pensé en el skate, el mundo de todo. Y, o sea, en plan, de aquella del que hacía un doble tempo era como, wow, un dios, ¿sabes? En plan, y ahora hasta la persona más básica, ¿no? En plan, y son cosas así que creo que todo va adquiriendo su nivel. A día de hoy también los chavales tienen un acceso pues mucho más fácil a lo que es con internet, que es una base de información infinita en la cual si tienes interés pues aprendes lo que quieras. Y así fue como empecé un poco, pues así, claro. Autodidacta, autodidacta, ¿no? Lo que viene a ser autodidacta mirando lo que sea por internet. Sí, y además es un poco yo, aquella época que me cuentas, ¿sabes? Como que todas las disciplinas estaban ahí. O sea, yo me acuerdo que yo mismo, ¿no? El que rapeaba un poco y se juntaba con gente que rapeaba, siempre nos enterábamos de cuando iba a haber una movida de graffiti o cuando fulano se iba a ir a taquear al metro y nos íbamos todos allí y luego a correr de la policía, ¿me entiendes? Y aunque tú no taquearas, estabas allí, tío, con toda la excitación del momento. Claro, el morbo, el morbo, el morbo. Tenías que estar, tenía que estar. A ver cómo mis colegas pintaban trenes y yo me metía un par de tags por allí, pero yo era ir allí por la emoción. Lo que dices tú, guau, guau, tío, ver ahí cómo pintaba un tren, no sé qué. Y había como mucha más piña, ¿no? Yo eso es algo que también he hecho más en falta. Creo que este mundo se volvió como mucho más competitivo. Egocéntrico. Yo diría más egocéntrico, ¿eh? Más que cada uno se mira a lo suyo. Y luego buscan qué apoyos. Y antes era como que todos ayudaban al de al lado. Era como que, por una parte, era lo que todos soñábamos, ¿no? Cuando esto no se escuchaba. Era como, joder, ojalá algún día el rap pete, tío, y esto sea la hostia, tío, ¿sabes? Y se ha conseguido. También es lo que pasa. Creo que también que, pues, la industria, donde ve dinero, al final manipula y convierte todo en un producto. Y sea rap, sea flamenco, sea lo que sea que se ponga de moda. Y por muy guay que esté, al final siempre se va a acabar como prostituyendo un poco, en plan, no sé, deteriorando por la movida, lo que son las raíces. La esencia, sí. Sí, es algo. Sí, sí. Claro, pero un poco yo pienso que eso es también porque hay dos niveles distintos, ¿no? O sea, un nivel es la calle y la cultura, y otro nivel es el negocio. Entonces, cuando el negocio cobró importancia, hay mucha gente que trata de llegar al negocio sin pasar por la calle y sin pasar por la cultura. Sin llegar a vivirlo realmente, ¿sabes? La movida desde base, sino que ya el que está en su casa desde chorvillo y tiene la suerte de que, yo qué sé, sus padres le han podido poner un ordenador con dos programas, pues ya quiere apuntar directamente a petarla en YouTube sin haber salido todavía a compartir la movida a la calle. Yo creo que pasa un poquito por eso, ¿no? Efectivamente. Sí, y lo que tú comentas, eso, que al final es dinero, tío. Es gente que a lo mejor, pues si eso se ha visto, tío, pues a lo mejor hay promotores musicales que dicen ahora el rap da dinero, pues hago un festival de rap. Pero antes, si da dinero el reggaetón, pues lo hago de reggaetón. O si da dinero la música que sea, ¿no? En plan, pues me meto a eso. Entonces también es un poco convenido, ¿no? Pero cada vez también, pues oye, yo creo que es algo que favorece también a toda la gente, a todos los raperos, a todos los músicos, que cuantos más eventos haya de esto, pues más dinero habrá en movimiento, ¿sabes? Para comer todos. Claro, yo de hecho creo que no está reñido. Es decir, siempre se habla un poco como si hubiera que elegir entre la cultura y el negocio, ¿no? Y yo creo que es ambas cosas. O sea, la gente que mueve el negocio a altas esferas, a lo mejor ni siquiera entiende mucho de esta cultura, pero sus plataformas y el dinero que invierten y que arriesgan al final es lo que hace que esta cultura se extienda, ¿no? Entonces yo creo que como que la responsabilidad de que la cultura siga viva en la calle es más nuestra que suya, ¿sabes? Yo no voy a ir a protestarle al dueño de la Warner o de la Universal porque es que, tío, tú no eres uno de la cultura, ¿no? No, no, de la cultura tenemos que ser nosotros y la tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Claro, ellos van a... Cuando se ponga la pasta... Ahí estamos. Ellos van a sacar, a poner un poquito de pasta y a sacar más de la que han puesto, pero bueno. Claro, claro. Que tú dices, la gente yo me acuerdo de, guau, tío, Red Bull, patrocinando ya batallas y no sé qué, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos han visto un filón y date cuenta el filón que han sacado. Claro, es eso que, como dice la frase, es eso, que la gente se sube al carro cuando ven que, ¿sabes? Ah, ahí estamos. Es, venga, me subo al carro. Ojo, y que siempre nos vean como negocio porque el problema que tiene es que cualquier cultura sin inversión, sin capitales se cae. Y nadie invierte capitales si no ve una rentabilidad. Entonces, yo tengo una opinión muy, claro, yo tengo una opinión muy de que a esa gente estaremos más de acuerdo o menos con su visión. Pero no la amonestemos demasiado, no sea que la espantemos, se vayan a otros géneros y entonces volvamos todos a quejarnos de que no hay rentos de lo nuestro, no tal. Sí, 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 yo creo que nunca va a llover a los que de todos, ¿no? Pero yo, siendo sincero y objetivo, creo que es algo que tiene que pasar. En plan, si tú quieres que algo pete, pues tiene que petar con todas sus consecuencias. Y si esta música ahora mismo está de moda, pues es así. Si tú quieres que esto pete, pues se va a volver comercial. Si tú quieres que se escuche. Entonces, es algo que va implícito y por lo cual no te puedes quejar. Y llevábamos siempre todo el mundo peleando por esto porque se extendiera más. Yo es lo que te decía, lo veo mucho cuando paso por delante de un instituto, ¿sabes? En plan, por ejemplo, y flipo que ahora todos van así, pues... El raro es el que no va vestido así, más raperillo, más urbano, ¿no? Y antes era el revés, era el raro, era como... O sea, la piña te miraba así de... Y quizás también yo un poco me metí en la música porque también me atraía un poco eso, ¿sabes? El de que era algo muy minoritario. El hacer algo distinto también, por ser diferente al resto. O sea, no quería ser como los demás, tío. Y todos los demás estaban ahí, pues yo qué sé. Los chavales de mi clase, pues las Spice Girls, los Backstreet Boys. Y entonces para mí era un orgullo, tío. En plan, ser diferente. Era como, joder, tío. Yo no escucho esa puta mierda, tío. Y aparte, esa sensación que te decía yo de estar arropado por toda la gente, como una segunda familia, ¿no? En la calle y todo eso, era algo maravilloso. Yo creo que también un poco... Si hubiera nacido en otra época, no sé decirte también si sería rapero. A lo mejor música sí que haría, o no lo sé, tampoco, ¿no? Pero sí que siempre me llamó la atención. Porque ya antes del rap, lo que te comentaba, pues el rock me gustaba. Me gustaba siempre mucho las letras y todo eso. Y aprecio mucho las letras, sea de R&B, de un tema de pop, de rock, de lo que sea. Soy una persona que se fija mucho siempre en las letras. Pero, o sea, a lo mejor, si naciera en esta época, a lo mejor no era rapero. Porque todo el mundo son traperos y yo, pues, iría a otra rabia. ¡Ojo, ojo, ojo, eh, titular, eh! Si nazco ahora mismo no sería rapero, ¿sabes? Claro, porque tú piensas que al final, precisamente lo que comentabas de la movida de querer ser diferente, ¿no? Supimos que el rap había triunfado porque nació el trap. O sea, y el trap que era una búsqueda de irse, llevar el estilo a un punto menos comercial, ¿no? Ahora el trap ya prácticamente, pues yo qué sé, creo que hasta Justin Bieber tiene un trap. Entonces, ahora de momento, como ya todo el mundo ha hecho trap, de repente nace el drill. Que es como algo todavía más, pues, más cerrado, más subgénero, más buscando precisamente esa diferencia de estar en algo que no sea lo que el mainstream ofrece por todas partes, ¿no? En total no es que de acuerdo. Y bueno, pues, tú, Erin, para quien no te conozca, eres junto a Arce, junto a Hart, Galiza, junto a Tempo Norte. Ese, pues, uno de los grandes referentes del rap de aquí del norte, ¿no? Tienes una dilatada trayectoria, has hecho muchas cosas. Y bueno, estás ahí representando a Santiago de Compostela. Has colaborado con Swan Falla Boy, has colaborado con Sohai, has colaborado con Totequín. Si no me equivoco, en julio de 2018 en las fiestas de... No, no te confundes. Dices que habré actuado, pero colaborado. Bueno, has actuado, has compartido escenario o eventos, o sea, exacto. Yo qué sé, en 2018 en las fiestas de... En las fiestas de... De esa... De la Póstol, si no me equivoco, compartiste escenario con la mala Rodríguez también. Joder, qué cargera, ¿eh? Claro. Si no, partiste, has tocado con todos. Los potentes así he tocado. De hecho, ya te digo, en plan, antes también yo diferencié mucho quizás a lo mejor dos épocas y dos etapas, ¿no? Que pueda haber en la música, rap, nacional. Y es como que habrá habido un relevo generacional muy notable, ¿no? En plan, ahora los chavales que más cifras mueven, más todo eso, son chavales más jóvenes. Sí. Y a mí quizás me pilló la música en un periodo de transición, ¿sabes? Entre lo viejo y lo nuevo. No sé tampoco dónde encasillarme, ¿sabes? Pero es que tienes cartera de viejo y de los nuevos, porque estás diciendo de los nuevos ahora y tienes temas con lo que están pegando ahora. Los dirty, porco y todos estos están montando la muy, muy parta y tú también estás ahí. O sea que te sentiste en algún escenario de renombre por, yo qué sé, por Tote King o en alguno de estos, te sentiste un poco acojonado de decir, joder, tío, ¿qué hago yo un poco aquí, no? No, la verdad es que no, tío. Echaste huevos. Yo, a ver, el tema de conciertos también es otro tema del que hablar, pero yo el tema de conciertos lo veo también como si fuera un examen, tío. Y si vas al examen sin estudiar, un día de rebote te puede salir bien, pero ya no vas seguro, vas intranquilo, estás así. Si tú vas con el examen bien estudiado, vas allí y da igual quien te examina, venga aquí un pago de Cambridge o quien sea. Yo tengo mi examen hecho, sé que va a ir bien y va a ir bien. Tiro lo mío. Entonces, en cuanto a eso, me supe quitar mucho el miedo o que me intimidara a ver a mucha gente o esas cosas, ¿no? Y fue mayormente a base de eso, pues quiero estar seguro, pues ensayo, tío. Y ensayo y hubo mucho tiempo de ensayo, en plan hasta que me empecé a sentir bien en el escenario, ¿no? En plan de decir, va, pues me la suda, tío. Y luego ya, pues cuando vas adquiriendo esa confianza en ti mismo, a mí me tiene pasado, pues eso ya, luego ya ensayas menos. Quizás si estás en una gira, sí que ensayas un poco, pero ya los propios conciertos te valen de ensayo para el siguiente show, ¿sabes? Y dices, hostia, pues mira este tema, aquí este no funcionó tan bien metiéndolo detrás de este, lo voy a poner antes, ¿sabes? Y vas modificando también a veces el tracklist en una gira, puedes ir cambiándolo. Y decir, hostia, voy a probar a meter este tema que veo que no pensé que respondiera también la gente y responde muy bien. Pues lo ponen para el final, ¿sabes? Entonces, todo está muy sujeto a cambios y esas cosas, tío. Es un mundo eso también, ¿eh? Es un mundo. Sí, y entonces lo que te decía, en los directos sí que suelo estar tranquilo, tío, suelo estar tranquilo. Sí que ha habido algunos eventos que te pueden a lo mejor crear un poco más de presión, pero bien, bien. La verdad es que ese tema lo lleva bastante igual. Vale. Bien. Pues un poco la pregunta que venía era precisamente esta, ¿no? Habiendo estado ya en giras, habiendo compartido escenario con la gente que ha marcado el panorama, habiendo colaborado con gente que también, ¿sabes? Al fin y al cabo, pues eso, has hecho muchas cosas importantes hasta ahora. ¿Qué le queda por hacer a Erin? O sea, ¿qué motivaciones tiene para seguir? ¿Qué nuevos retos tú en este momento barajas cuando acabe todo este escenario de pandemia que nos tiene medio parados? ¿Qué nuevos retos caminan por tu cabeza para decir, yo tengo objetivos para seguir motivado, ¿no? Para hacer cosas nuevas. Pues, a ver, ya adelanto también un poco y casi aquí en exclusiva. Que eso, que quizás ahora voy a sacar un videoclip con el puto largo y creo que va a ser el último videoclip. Tengo otro grabado, pero no me acaba de convencer mucho sacarlo por algunos motivos. Y creo que este es un buen tema así para sacar, porque también ya quiero empezar a sacar todo lo nuevo que tengo grabado. Tengo muchos temas grabados. Y es como que si tardo mucho en sacarlo, se me caduca, ¿no? Entonces, hay ahí como un vídeo que se me está atorando y digo, mira, paso y ya es lo que te decía. Voy a sacar el vídeo este con el puto largo, que es un tema que está incluido en mi último álbum. Y este quizás sea como un poco la despedida del erin que todo el mundo conoce, así en cierto modo, ¿sabes? Porque ahora estoy haciendo temas con un sonido un poco más renovado, más actualizado, más experimental, sobre todo en cuanto a ritmos. Y sí que a lo mejor las voces también, algunos corros ya llevan más efectos, alguna puede llevar hasta incluso autotúnel, ¿no? Pero sí que ya es un nuevo concepto, un nuevo concepto. Y la verdad que llevo ya como un año más o menos trabajando en estas cosas nuevas que tengo prevista a la salida ahora. Y son temas pues tanto con instrumentales un poco más afrobeat, ¿sabes? Iba a decirte eso, digo yo, algo he visto yo por tu Instagram de un temazo de Embo, que te, pero... De Embo también. Una locura, ¿eh? Una locura. Porque te decía, cosas muy diferentes, cosas así pues más cantadillas, casi más tirando R&B, algún tema más casi como rollo rap, pop, ¿sabes? O cosas así muy raras. Hostia. Que creo que a la mina se va a quedar un poco descolocada. Ojo, ojo que salía, intentábamos salir un poquito del pop y ahora como que el pop ya no es tan de eso y ahora como que enganchar un poquito del pop también. Sí, bueno, más rock pop, ¿no? En plan, el beat es muy rock pop, así sabes, muy con batería, este así muy rollo años, años 80, ¿sabes? Finales de los 80. Ojo. Sí, sí. Molará, molará. Se está usando mucho ese sonido, por ejemplo, ahora lo veo también, Bad Bunny sacó un tema que es así un poco de ese rollo, este de pobreza, se llama pobreza. Correcto. Ojo, exacto, el último disco. Y también tiene así como ese toque así rock pop, ¿sabes? El beat. Cupido, también toda esta peña, en plan, que dejaron de hacer ahí como el pin flaco este, ¿no? En plan dejó de hacer así un poco, pues, más trap, así coñero de risa como el que hacía con el Kinder Malo. Sí. Y empezó a hacer ese rollo, pues, más indie, más tar, más cual, y mola ese sonido, tío, a mí me mola ese tipo de cosas. Más serio. Sí, y también un poco, ¿qué es eso? Que yo con el tiempo también me he ido abriendo, pues, más a todos estos nuevos sonidos, a todo este tipo de cosas. Yo soy una persona que creo que también a todo el mundo le pasa, ¿no? Cuando de repente sale algo nuevo, cuando de repente sale algo nuevo, de primeras choca, ¿no? Y estás acostumbrado a algo, pues yo de primeras, a mí me flipa el trap. Pero cuando salió el trap era como, ¿qué es esto? No sé, ¿sabes? Sí, lo mismo me pasó. Claro, entonces al final el roce es el cariño, tío, lo vas escuchando un poco más, ta, 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 y como que yo tampoco me adentré a hacer temas más de este rollo, con bases más trap, afrobeat, o lo que te puedo decir, otros estilos así, hasta que realmente empecé a sentir que me gustaba y empecé a realmente a disfrutar de ello y decidí también pues un poco renovarme también en cierto modo. Y experimentar, experimentar sobre todo, porque creo que también la música está para disfrutar y para pasarlo bien. Y también yo ahora mismo estoy en una situación en la que sé que, yo qué sé, no voy a ser un Ajaxi Proc, no voy a ser un tal o cual, o por lo menos me veo en esa situación. Imagínate que un día la petas con un single y te conviertes en la hostia, yo qué sé, puede pasar, hay un típico chaval que tal, pero no es como mi rollo, ¿no? Y ahora es como que estoy haciendo música casi como más sin importarme más la audiencia, la peña o lo que sea. He aprovechado también un poco todo este parón, que veo que se ha paralizado también un poco, pues como tú comentas, la industria y todo esto. La gente no publica temas con tanta regularidad y todo eso y tal. Y he aprovechado esto también para darme un periodo de reflexión y decir, va, pues quizás muchas veces, y eso, quien me diga que no miente, es hasta el tío que diga, no, yo hago la música que a mí me gusta. Tú crees que haces la música que a ti te gusta, pero siempre estás condicionado subconscientemente por el gusto de tu audiencia. Por el mercado, claro. Entonces, ¿tú cuánto vas a componer? Y aunque tú creas que estás tan, siempre estás como muy, quieres contentar ya a la audiencia que ya tienes, pero aparte si puedes ganar más y que le guste también a más gente, pues genial, ¿no? Pero sobre todo el rollo de contentar a la gente que ya, a tus seguidores, a toda esa gente que te está apoyando, que quieren más material, más cosas. Y como que quizás, o sea, me he dado cuenta que quiero empezar a hacer música que me guste más a mí y me da igual un poco más la opinión de la gente. Creo que también cuando un artista funciona y peta de verdad es cuando es más puro, porque nadie lo conoce, ¿no? Entonces él hace lo que realmente le sale de la polla porque no tiene esa presión mediática de que la gente lo escucha. Pero cuando ese tío empieza a crecer, ya cambia, ya no va a ser nunca tan puro, ¿sabes? Siempre en sus inicios es lo más puro de una persona. Y yo quiero volver un poco a esa pureza, ¿sabes? De coger y de decir, pues mira, voy a hacer música como si nadie me escuchara. Como si fuera para mí. Y luego si la gente lo disfruta y tal, pues cojonudo. De todas formas, en ese sentido, tenemos varios ejemplos ya de gente que, pese a que le ha costado, de repente se ha tomado una etapa de investigar nuevos estilos o de investigar otras zonas de la música. Y muchas veces pensamos que eso nos va a penalizar mogollón y tal, pero al final tu público, si ya ha gozado contigo de la música y ya, al final tu público te sigue. Y le gustará más o menos esta etapa tuya, pero al final te sigue, ¿no? Y te acaban acompañando. Yo, ¿sabes? A la vez que igual hay alguien, pues eso, más pureta de tu sonido, que de repente diga, pues mira, pues lo que está haciendo ahora, pues no me llega tanto. Pero también ganas nuevos seguidores, ¿no? Que atraídos por ese nuevo sonido. Al final hay un quid pro quo ahí y más o menos es difícil que tu base de seguidores se vea gravemente penalizada porque te atrevas a investigar, ¿no? Sí, eso sí, si esa investigación musical es desde lo que tú dices, desde una autenticidad y no tratando de ser la copia de la copia del último marketing que acaba de dictar la Warner, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, yo creo que también es lo que le digo a la gente. Y la gente, sobre todo mis amigos íntimos, mi círculo cercano, que a lo mejor cuando grabo tema le digo, oye bro, mira, estoy haciendo esto. Y la peña flipa, me dice, guau, tío, es que como que nunca me imaginaría un tema tuyo así, ¿no? Pero está guapísimo, en plan, que veo que realmente, ¿sabes? Yo también juego mucho con eso, cuando le pongo el tema a una persona pues cercana y tal, veo su reacción. Y también pues veo pues como, ¿sabes? Es como se comporta, en plan, guau, lo flipa o guau, sin más, como si, tal. Entonces eso también me vale también un poco a mí, por lo que también veía, tú también te comentaba antes en los conciertos, de ver la reacción un poco de la gente, de hostia, pues este tema me esperaba más, al final pues es menos, no sé. Y lo que me dice la gente es eso, y lo digo yo también, es eso, bueno, tampoco es nada diferente. Es lo mismo que hago, un poco reversionado, pero es lo mismo, ¿sabes? Sigo haciendo lo mismo, son, o sea, yo creo que me caracterizo, pues eso, pues por tener así, pues entonar un poco, por cuidar bastante las métricas, tal, cosas así. Y son cosas que no he dejado de lado, en plan, he seguido pues también cuidando todo lo que tenía, solo que intentando darle una versión un poco 2.0. y probar también a experimentar y a disfrutar y a pasármelo bien. Correcto. Pues mira, yo creo que es el momento de empezar a poner algún tema tuyo, ¿vale? Y ahora seguimos hablando. Dilo bien, Bush, dilo bien, temazo, temazo. Sí, para que la gente que está en el chat lo disfrute. Y vamos a empezar, pues como está diciendo bien Safa, por el más reciente, ¿no? Vamos a empezar con uno de los más recientes, que es el tema que tienes con López, que se llama El cartel de Gali, un tema muy, pues con un sonido muy gallego además, ¿vale? Y en lugar de presentarlo mucho, yo creo que lo suyo es pincharlo y que la gente se lo goce. Pero para gozarlo. Vamos, para mí es una bomba, así que dentro tema. A ver, a ver qué decís, a ver. ¿Cómo os quedáis, motherfuckers? ¿Cómo os quedáis? ¿Esto es un temazo o no? Están todos ahí 100%, suena de puta madre, estos diferentes, tremaco, si es que... Sí, veo que reacciona muy bien el chat y es que al final, pues sí que es verdad que Erin tiene un estilo propio muy característico, ¿no? Y que encaja en un lugar donde se le ubica muy bien, ¿sabes? Que ahora lo que estoy es de pronto me ha entrado toda la curiosidad, pues por la nueva etapa de sonido, ¿sabes? Que no se espera de él, pero su sonido clásico está, vamos, más que ubicado en la escena. Madre mía. A ver que está ahora, ahora, ya está de silencio. Estabas alargándolo perfecto, ¿eh? Una cosita antes de la entrevista, dos tonterías mías, es, una, te pareces un huevo ahora mismo con el pelo y todo eso, a Escone, y la otra es el Nico, ha dicho que eres un crack porque estás utilizando la misma pipa que él. ¿Sí? Sí, el Nico, el pipa, sí, me meto mucho con él, pero ahora le digo que sí, Nico, tienes estilo. Mira, bro, y la nuestra es de mi marca, tío, la de Dog Flute, tío, mira, aquí se ve, mira ahí, qué rico. Ole, ole, ole. Ahí, ahí, ahí. Ojito, Nico, que estás pro, ¿eh? Estás pro, primo, ya sabes. Dicen por ahí, ¿dónde, dónde, o sea, dónde se puede comprar todo? Se puede comprar en la página de Dog Flute, que es la marca de ropa que tenemos y eso, dogfluteclothing.com se llama. Y también lo puedes ver ahí en el Instagram y todo ese rollo, seguir por ahí también. Voy a escribirlo por el chat, voy a escribirlo por el chat. Ya lo han puesto en el chat, un crack que se llama Ancho Guapo, lo ha puesto Dog Flute Clothing, así que, más claro agua, un crack. Exacto, perro flauta, no, Dog Flute. Y, bueno, yo quería saber, y esto es algo que siempre me da curiosidad y lo pregunto a prácticamente todos los artistas que vienen por aquí, ¿no? ¿Cuáles son tus principales influencias a nivel musical? O sea, a quién tú, si tuvieras que decir quién en su época marcó más tu sonido hasta que tú empezaste a volar y a generar cosas propias, ¿no? ¿Qué influencias te vienen a la cabeza dentro de las cosas que más escuchabas o que más disfrutabas de escuchar, no? A ver, no sé, es que claro, hay como peñas de diferentes estilos, ¿no? Pero sí que yo desde pequeño siempre flipé con el Tote, tío, que de hecho el Tote es muy buen colega, pero para mí es el puto amo, tío, no sé. Porque aparte de ser mi amigo y colega y tal, pues yo qué sé, para mí siempre fue un referente y me parece un puto amo, tío. Y no sé, también el hermano L, que de la puta OPP lo escuchaba mucho. Hostia, hermano L. Y también sí que me marcó un poco ese rollo ragamuffing, que probar a experimentar un poco, a cantar, a entonar, a hacer movidillas así, quizás fue la puta OPP, tío. Todo eso, el hermano L, todo ese rollo de Mallorca ahí. Y nada, creo que, no sé, luego también hace unos años me molaba mucho de Dios capaz. Era como que lo escuchábamos. Sí, yo también tuve, yo creo que quien no ha tenido una época de capaz, ¿sabes? En su vida. Sí, pero un problema tuve. Hostia, hostia, eso ya se lo paraba a llorar. Yo qué sé, que lo quemaba mucho, tío, yo conozco también, porque yo hice bastante música con Haze y me llevo muy bien con Haze, el productor de... Sí, 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 claro. Joder, qué amistades tienes, tío. Sí, y nada, en una de estas vino el capaz que fuera hostia, tío. Vino aquí a un concierto que, tío, en un pueblo de mierda, vino el capaz a dar un bordo. ¿Son las fiestas o algo así? No, no eran las fiestas. Era que un pavo que tenía pasta y era muy fan, hablando en plata, cogió con la pasta, era su cumpleaños y trajo al capaz, hizo un concierto. Ese tío era de Laureano, ¿eh? Ese tío era de Laureano. Sí, no sé, tío. Y el tío dijo, si saco pasta, de puta madre. Y si no, pues, un concierto hace el capaz. Y hay que decir que no había mucha feina, tío. Pero el capaz cobró su caché, ¿sabes? No iba... El cobro lo suelo, él fue allí. Lo que toca. Y, tío, te lo juro, lo pasé que flipas esa noche, tío. Fue un desfase de noche, tío. Recuerdo el capaz aún no había ni sacado su primer disco. No, sí. No, yo creo que no había ni sacado el primer disco, el del último cigarro, tío. Y cogió, tío, y ahí de colocó, que estábamos en una discoteca por ahí, y me dijo, hey, bro, espera, que te voy a poner un tema. Y me empezó a poner temas suyos, tío. Yo todo borracho, y te lo juro que de aquellas capaz era como también muy referente, ¿sabes? Y me empezó a poner un tema, yo guau, altísimo, flipando. Y me dice, espera, otro, otro. Tío, que me escuché allí 50 temas. Y aún no me había sacado nada, y aún no había sacado nada el tío. Te lo juro, 50. Y me decía, no, yo los hago así. Y ahí flipaba, tío. Me decía el pavo, no, es que muchas veces, como no tengo un ritmo, pues lo pillo de internet, ¿sabes? Yo qué sé, un ritmo de Dr. Dre, de quien sea, un ritmo que me inspire. Me escribo un electrón y luego le digo a los hombres que me lo plagien. Y la mitad de los beats que asonaban en los temas eran, chico, qué sé, Dr. Dre, de peña así, en plan... Pero reversionados de la forma del productor, claro, claro, chapo. Y flipé, tío, te lo juro, para mí fue un detalle de la hostia, para ser como un enano ahí. O sea, en plan, el capaz estaba toda la pinata ladrando y cogió y me dijo, hey, ven aquí, tal. Y fue como un poco a la vez como para salvarlo de los come orejas. Y a la vez como para, no sé, cambió que yo era muy... Vivía mucho su música, ¿sabes? Y me dijo, tío, vamos a escucharlo nuevo y a verás, va a ser flipado. Sí, 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 pues el tema es que hay gente que... Ese deseo que yo tenía de poder, joder, tenerla en persona, ¿no? Porque hay gente a la que tú llevas escuchando a lo mejor ocho o diez años o X tiempo, ¿no? Y la has visto a lo mejor dos veces sobre un escenario que has tenido la posibilidad de verlo en directo, pero no has tenido ni la ocasión de igual acercarte, ¿no? Tal, pues yo de muchas cosas, yo con el capaz me quité esa cosa cuando por fin pudimos montar bolos en los que contratarlos, ¿no? Y yo me veía ahí ya, claro, yo me veía ahí ya más grande, ¿sabes? Contratando a Peña para venir a actuar y diciendo, es que ahora puedo saludarlo y decirle, eh, te traigo el catering, ahora sí que puedo pasar a Camerino, ¿sabes? El gusto hinchado por ahí, el tío. Claro, claro, claro. Es que antes de más chorvillo, cuando te intentabas acercar a un Camerino, macho, seguridad te hacía volar. Yo me acuerdo que alguna vez me llevaba alguna galleta, ¿no? Por querer pasarme de listo, ¿sabes? Entonces cuando ya era yo el que pagaba el catering, con los compis que pagábamos nosotros el catering, pues sí que ya tenías ese punto de, ahora nadie me va a impedir pasar a saludar a Camerino, ¿no? Ojito, ojito que si no, no comen, ¿eh? Ojito. Bueno, pues, un poco yo diría que, o sea, te preguntaría, vamos a pasar a hablar un poco de la lírica, porque la lírica, hay algo que ha cambiado, que ha marcado mucho los cambios de época, ¿vale? Y con los cambios de estilo, con la entrada del trap, con la entrada de un poco esa última vanguardia y tal, las temáticas y las líricas que había antes, todos, o los que tenemos cierta edad, tuvimos como una sensación de que el mensaje se perdía, ¿no? De que el mensaje cambiaba, de que, yo qué sé, de repente yo me acuerdo la primera vez que empecé a ver en todos los vídeos a chavalines haciendo así con billetes. Sí, 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 el score, los billetes. Yo no lo entendía, ¿eh? Claro, y esa cosa de que yo oía 10 temas y en 10 temas se nombraba Gucci, se nombraba Marcas y se nombraba tal, y yo decía, pero, vale, se ha acabado la canción, tío, pero no termino de entender qué mensaje me intenta transmitir este chaval. O si era una propaganda, ¿no?, de Gucci. Claro, yo no he terminado de entender la movida. A ti, sobre, o sea, ¿qué temáticas te motivan? O sea, ¿cuál es la lírica que a ti verdaderamente te mueve a escribir? ¿De dónde surge? O sea, cuando nace un tema, ¿desde dónde viene? ¿Es la actualidad o es...? O sea, ¿de dónde viene tu lírica? Tengo he hecho muchos temas de muchas maneras, tío. Tengo he hecho temas, ya te digo, en plan, a ver, normalmente los temas que más me molan a mí son temas que son muy sentidos, ¿sabes? O sea, luego hay temas así que son de competi, de que juntas barras, tal y cual, así, de vacile, de gotrip, de no sé qué, y tal, es un tema, pero no es un tema que te esté contando. Sí, que a lo mejor tiene cuatro punchlines que luego flipas y tal, muy guay, pero es típico tema así, pues más de vacile. Pero luego, creo que los temas que más calan de la gente, por lo que veo, también, pues eso al final, puedes analizarlo por las visitas, por las cosas así, son mayormente, creo, que los que tratan, pues así, pues mensajes, no sé, pues concretos. Por ejemplo, no sé, tengo bastantes temas así, pues puede ser, si a lo mejor, por cómo me encuentro, muchas veces uso la música como terapia, ¿no? Entonces, si estoy enfadado con el mundo porque veo que la política, que no sé qué, que no sé cuánto, pues a lo mejor me hago un tema antisistema. ¿Sabes? Me han pasado cosas así, pues cuando fue la época de los indignados, del 15M, del no sé qué, del no sé cuánto, y de ese rollo, en plan, en aquel disco. Luego también, creo que también un poco mi música va siendo como un poco un diario de a día de lo que es mi vida. Y también en cada disco creo que hay algún tema que define la etapa en la que estoy. Creo que hubo, por ejemplo, en este disco, no, en el anterior, hubo un tema que sí que ahora también molaba mucho, porque no es el típico tema que, ¿sabes? En plan, si haces un tema concreto sobre algo, dices, o un tema sobre la amistad, hostia, pues es muy fácil, o sobre el amor. Pero, de hecho, es por lo que me molaba también Totequín, tío, porque es capaz de hacerte un tema hablando de zapatillas, o sea, es a lo que me refiero. Y todo el tema hablando de zapatillas, como un buen mensaje. Entonces, un tema que también vi que le moló la peña y tal, lo que veo que también sobre todo en directo, el mensaje, y tampoco tiene tantas visitas, pero sí que la gente que le llega, le llega mucho. Es uno que hice también, como hablando, pues como con desencantos que me tienen pasado, y a medida que fui adquiriendo más nivel en el mundo de la música, y fui viendo un poco más cómo funciona la industria desde dentro, y quizás me desencantó mucho, ¿sabes? Es como cuando tú ves un truco de magia y lo ves y dices, ¡guau, qué bonito, qué guapo! Y de repente ves cómo se hacen y dices, ya no tiene tanta gracia, ya sé cómo se hacen. Entonces, a medida que fui adentrándome, tuve también como desengaños, pues en vez de como con mujeres, pues con managers, con gente aprovechada, gente... Que, bueno, que en el momento los veía como muy aprovechados, luego al final, con el base del tiempo, tampoco los ves como tan aprovechados, dices, joder, lo que hablábamos antes, son gente que vive de esto, tío, quieren, ven dinero, solo ven dinero, es un curro, pues yo qué sé. También en el momento, pues te lo tomas más a lo personal, luego con el tiempo aprendes a tal... Pero sí hice un tema que hablan mucho de eso, y a la gente le moló mucho. Y me sirvió mucho como desahogo, ¿sabes? Para quitarme ese resquemor que tenía con gente, ¿sabes? En plan que me había parecido sucia, interesada, rollos así, ¿sabes? Y luego, pues como que me quedo un poco más liberado. Que a lo mejor también he tenido rupturas de relaciones, de cosas así, y también a lo mejor he hecho algún tema expresando, canalizando, pues yo qué sé, todo ese tipo de rayadas y todas esas movidas, y liberándome un poco de ellas. Pero sí, no sé, yo sobre todo es eso. También me he llegado a escribir incluso temas de como de, va, voy a, como quien va al gimnasio, va a jugar al fútbol, pues venga, me voy a poner en el ordenador a escribir. Pero tampoco es que tenga una inspiración especial ese día. Es por ponerme, pues echar el rato. Me voy a poner un canote y voy a ver si me sale algo. A veces hago así y me sale un mogollón de barras. Y otras veces me pongo ahí y digo, va, va, lo paso, ya está. Me voy a poner algo. No sé, ¿sabes? Pero como que tengo muchas maneras de escribir, muchos temas que han sido compuestos de maneras diferentes, pero sobre todo creo que cuando hay algún tema que sí que realmente me está comiendo o sí tiene especial relevancia en mí, y creo que es eso, que hago un tema siempre. Muy bien. Y cómo te ha afectado a ti en particular este escenario que tenemos ahora, pues el parón de los directos, la etapa esta que... Porque al final el plan este, el panorama este de pandemia que tenemos al mundo del arte le castiga especialmente y nadie está viniendo a rescatarlo, ¿no? Igual que esta pasatelería, por ejemplo, que está toda cerrada, hay gente que se le comen los pagos y aún así pues no se les permite abrir, pero al mismo tiempo tampoco se les está dando ninguna ayuda, pues tampoco está llegando ninguna ayuda al mundo de la cultura, pero eso cada uno lo está viviendo de una manera según su posición, ¿no? A ti, ¿cómo en la etapa en la que te ha pillado todo esto te ha afectado de algún modo? Tal vez no, tal vez estabas en una etapa ahí un poco planteándote en esa etapa de investigación y por eso no te ha penalizado tanto. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Yo diría que lo que más me veo afectado sobre todo es el tema de conciertos porque nosotros hacemos bastantes conciertos y sobre todo cuando son festividades o que nos llaman mucho, tío, para conciertos de ayuntamiento y movidas así, ¿sabes? De fiestas de ciudades y ahí pues siempre bastante bien se quedó en petado esto. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Se vio un pequeño... Yo también me he asustado, pero está bien, está perfecto. Dije, no sé. Pero eso, que siempre que hay como conciertos que están bastante bien pagados, hay otros que son a lo mejor te montas tú una gira, vas a entradas, eso es más un poco tu movida, ¿no? Pero sí que hay como ciertos conciertos que siempre es una época, en verano mayormente, cuando más contrataciones hay y todo eso y, joder, ha sido también bastante paro porque son unos ingresos con los que cuentas siempre, más o menos, que algunos años es más, otros es menos, pero, claro, entonces he aprovechado, como tú dices, pues para utilizar ese tiempo y también el rollo de que... A mí me pasaba que cuando estás más de gira también vives muchas cosas para luego poder escribirlas, pero cuando llegas a tu casa llegas cansado, no te apetece de poner de escribir, ¿no? Entonces también un poco, pues, también he querido aprovechar esa calma para eso, para darme un tiempo para mí, para pensar un poco más... Sacar cosas, como te decía, porque me gusten más a mí, no pensando más en los plazos que te imponía antes de esta pandemia a los que más o menos están estipulados, en plan de las publicaciones, cada mes tienes que estar ahí porque es que si no la gente ya desaparece y es como un algo que está como preestablecido y es así. Al final es así. Es un mercado, tiene unas reglas, es como cualquier tipo de juego y al final pues está así. Ahora, pues, sí que, como dices tú, ha habido un cambio y ahora la gente, pues, no publica a lo mejor pues tantos temas, no sé. Y creo que a mí me ha venido de puta madre, tío. Y ahora pues iré poco a poco sacando contenido, pero tampoco tengo un ansia de publicar cada mes o de publicar cada tal o cada cual. Bueno, así como vaya surgiendo y tampoco voy a tener prisa por si un vídeo tiene que salir tres semanas más tarde porque quede guapísimo como a mí me moda. Porque si, antes a lo mejor si quiera, va, da igual, venga, sácalo así porque hay que sacarlo. Pues ahora creo que voy a pasar de todo eso. De que si hago cosas, sea porque me gustan, porque veo que tienen un acabado bien, que está todo bien hecho y como yo cierro. Pues en ese sentido yo te diría que esa, esa libertad la disfrutes, ¿sabes? Es bueno que la sepas disfrutar y apreciar porque cuando esto vuelva a arrancar, sabes que todo vuelve a ponerse a velocidad de crucero y a lo mejor ya no la tienes, ya vuelven otra vez esa exigencia, ¿no? De mantener el ritmo y agobios. El ritmo que te impone el mercado, ¿no? Entonces, pues eso, al final hay que saber aprovechar todas las etapas en positivo, ¿no? Apostando por uno mismo. Yo creo, o sea, que haces bien. Sí, sí. Y dentro de eso, mira, te voy a preguntar algo. Yo tengo mucha curiosidad porque hay un vídeo que vamos a poner ahora que se llama Cien Fronteras y que está rodado en Brasil, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, efectivamente. Hace un año. Hace justo un año, sí. Sí, en febrero, en carnaval el año pasado. Pues vamos a ver primero el vídeo y después te voy a preguntar un poco cómo fue eso de rodar por allá. Así que este es el vídeo de Cien Fronteras producido el tema por Duali y pincha a los AFA que lo veamos y así después le pregunto al respecto. De acuerdo. Ese Zeco del Tapas de rap que siempre, siempre, siempre entra cuando ponemos musiquita así, tío. Cuando ponemos algún temazo así de samba o afrobeat o algo que le mola a él, siempre entra, tío. Lo hace a posta. Bueno, saluda a Zeco desde aquí también, del Tapas. Pues cuéntame un poco la historia de este videoclip, ¿no? Cómo te surgió la oportunidad de rodar por allá porque ha quedado guapísimo, vamos. Ya te digo. Cuéntame un poco porque a mí personalmente me da curiosidad, ¿no? De repente, o sea, yo cuando salió fue de, ¿qué hace Erín por allá, tío? ¿Está de gira latinoamericana o es algo que ha surgido y de repente se han hecho el viaje adrede para el videoclip o es que se fue al carnaval y aprovechó la ocasión para? Mira, fue un poco de todo, ¿no? En plan, yo tengo familia en Brasil que realmente no es familia brasileña, sino que es gallega, solo que migró para allí y están allí. Entonces, la historia es esa, que siempre, toda la vida, ellos se van viniendo aquí a vernos, pero yo nunca había ido a Brasil. Y un amigo mío se fue, pilló los billetes para ir a Brasil porque se le habían confundido unos vuelos para no sé qué a México que se había ido de viaje y le dieron dinero para gastar en vuelos hasta no sé qué, ¿no? Entonces, él me dijo, yo me voy a ir a Brasil, voy a ir al carnaval. Le dije, tío, yo tengo familia en Sao Paulo. Me dijo, yo voy a Sao Paulo, dale, vente, dale, ¿cuál? Y yo, buf, tío, no sé. Hablé con mi familia y me dijeron, sí, tío, vente para aquí, y lo que sé. Y tengo un par de colegas también, bueno, un chaval concretamente de aquí que se llama Santi, DJ La Rock, que es un pavo aquí de la vieja escuela. Pero aparte, es un chaval que tiene muchos contactos y también lleva mucho tiempo metido en esto del rap y tal. Y él ya hace tiempo trajo a un DJ, bueno, él había estado en Brasil, todo esto y había estado en Brasil. Y allí, pues, conoció a Peña del rollo, DJ, sin esa movida, tal y cual, y lo llevaron a fiestas. Anda mucho con Peña de la Zulu Nation, esta, que es una de las crew más, o sea, más, más extendida, de las pioneras de Nueva York, tal y cual. Pues, él anda con la Zulu Nation de Brasil, que hay Zulu Nation en Brasil. Y él me dijo, tío, mis colegas están muy bien vinculados, el chaval este, bueno, un DJ de allí, que es amigo suyo, pues, estuvo en la DMC y todo, tío, fue subcampeón del mundo y todo. y me dijo, yo te voy a poner en contacto con ellos y hablas con ellos y si te cuento allí grabarte un vídeo o hacer algo para que te lleven de fiesta, veas un poco como el Brasil y tal, yo te pongo en contacto con ellos y empecé a hablar con ellos y los padres me dijeron, vente para aquí, te grabamos un vídeo, tal, cual, y yo tenía pensado ir como un viaje de puramente, o sea, es de ocio, de ir a ver a mi familia e ir al carnaval y dije, bueno, pues a lo mejor se me escriba así como un temilla, así rollo carnavalero, tal y cual, y rollo Brasil y nos grabamos ahí el vídeo y así surgió, pero fue como un cúmulo de cosas, no fue por una cosa concreta, fue una cosa, llamó a la otra, que tal y cual y dije, pues bueno, ya de paso, lo quedamos para allí, aprovechamos, grabamos un vídeo, tenemos aquí los contactos, la peña y todo eso. Es que quedó guapísimo, tío, ya te lo digo, porque además, claro, con esos ritmos, con esos ritmos diferenciados, ¿no? Ese sonido tan carnavalero, a mí me moló, tío, ese es, siempre, ese factor diferencial tiene mucha sabrosura, que digo yo, y, pues, mira, dentro de, dentro de, antes hemos hablado un poco de colaboraciones que, que ya has hecho, ¿no? Y de gente con la que has compartido escenario, pero, hay una pregunta que también siempre hago, y es, si ahora te dieran a elegir, libremente, o sea, del mundo, de donde tú quieras, y te dijeran, mira, tus próximos, tres temas, o esta temporada, te damos la posibilidad, ¿vale? De, de colaborar, de hacerte tres temas a medias, con tres artistas, que tú elijas, dentro de la música urbana, ¿qué, qué, qué, qué tres colaboraciones, gente con la que no hayas colaborado ya, elegirías? No sé, tío, no sé decir, tío. Muy buena, con la que no hayas colaborado, ojo, porque es que, como la carrera que tiene. ¿Con cualquier persona? Claro, sí, sí, cualquier persona, o sea, el Gus está forrado, el Gus tiene cartera, cartera vaca va todo. A ver, un tema como el John Z, este va a tope. Incluso, incluso te digo, vivo o muerto, o sea, muchos no saben, pero yo creo que sí, ahora últimamente estoy quemándolo, y creo que podría salir un buen tema, muy bien, muy bien. Y, y, y a nivel de producción, es imposible, o sea, eso es imposible, tío. Bueno, al final, venga, pues yo, yo que sé, que también, no sé. Mira, en esta vida, ¿quién decía que el hombre no puede conseguir nada que no hayas soñado primero, no? Es una cita, es una cita, entonces, a veces, de vez en cuando hay que permitirse soñar, que nunca se sabe. Yo te lo decía porque últimamente lo ando quemando mucho, ¿sabes? Escuchándolo bastante, últimamente, más bien esta semana, ¿sabes? No, no quiero mucho tiempo, ¿no? Pero, y, y dije, mira, pues sí, un tema que quedaba guay así, de, de rap, doble tempo, así, caña y, y a nivel productores, ¿qué productores? Si yo te digo, nómbrame un par de productores que a ti te, que digas, mira, es que este me parece la caña, y este otro me mola un mogollón el tipo de bases que hace, ¿no? ¿A qué nombraría? Actor, o sea, no sé, más versátil y más crack, y también por todos los temas, también, que es, hits que han producido a nivel mundial, Scott Storch, este es el puto amo, tío. A mí, o sea, si tienes un beat de ese padre, ya, 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 no te voy a mentir, le diría que sí, tío, claro, a hacer promes, a vivir, o sea, hacer un vídeo de unos cuantos, o sea, millones de visitas, y a vivir el cuento un poco, caña, tío, hombre, yo también, y el zafa, hostia, yo de cabeza, si lo llamara, de cabeza, he vuelto, he vuelto por curiosear, a ver el, el bizarrán de Nati Peluso, ¿sabes por cuánto vaya? ¿Por cuánto? 179 millones, o sea, yo creo que ese bizarrán que más ha petado, eh. Sí, la, la, la Nati Peluso, tío, aparece a mí me mola mucho, porque la tía como que fue bailarina antes, y la tía tiene como ese, todo en conjunto, de que a veces que canta, se mueve muy bien, no crea una, una coreografía preparada, sino que le sale espontáneo y natural, y tiene una magia propia, tío. Ya te digo. Sí. Tiene esa faceta, ella ha hecho teatro incluso, entonces, tiene esa faceta interpretativa, ¿sabes? Que, que la aprovecha muy bien para la música. Sí, señor. Pues, mira, estamos, eh, llegando un poco, pues ya casi al final de la entrevista, eh, yo te preguntaría, ¿cómo, cómo ves por delante, o cómo vislumbras tú, eh, en la escena de la música urbana en España, ¿no? porque independientemente de que esta pandemia, pues, lo emborrón a todo, sí que es verdad que, pues, hay todo un camino de cambios que tú has ido viviendo, ¿no? En la escena, y, 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 y si ya no a nivel España, por lo menos sí a nivel aquí, el norte, ¿sabes? Galicia sobre todo, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo percibes que, cómo ves a las generaciones que vienen por detrás? ¿Estás conectado con, con, con la gente, con los chorvillos o, o te es más, claro, o te es más complicado estar, sí, sí, estoy muy acostado con todos los chavales y tal y cual, porque de hecho es que, yo tenía un pub, que cerré a raíz de lo del COVID, y era como un pub, el único así de música urbana en Santiago, y como que en Galicia, cuando, o sea, algún artista a lo mejor hace pocos conciertos, si hace uno solo lo hace en Santiago, porque es como el Madrid de Galicia, ¿sabes? Que era todo céntrico, y toda la peña de todas las ciudades viene y tal, y es lo que te decía, siempre después del concierto, toda la peña iba de after a mi pub, los artistas, la, la peña del público, ¿sabes? del concierto, y ahí conocía a muchos chavales, ¿sabes? Sobre todo, al tener el bar, muchos, muchos chavales jóvenes que de rapeando ahí fuera, de calentada, de borrachera, de tal y cual, como el canuto, y la verdad que hay chavales aquí con mucho nivel, sobre todo en Galicia, pero ya te digo que, no sé, yo creo que la música esta está ahora mismo por explotar, tío, va, no sé, está en su mejor momento, ¿sabes? Entonces, no sé, qué esperar, la verdad que me desconcierta un poco, no lo sé, porque también a su vez estamos metidos en un mundo en el que cada vez, ¿sabes? el mundo del espectáculo está súper dañado, súper afectado, y sí, todo es distribución digital, todo es Spotify, todo es YouTube, todo son cosas así, Instagram, y TikTok, y vainas así, y Twitch ahora, ¿sabes? Twitch. tío, y se dice, oye, safada, mándale un, y yo, eso está hecho, tío. Sí, sí, es un puto crack, tío, es un puto crack. Es que DJ Soes, tío, donde, donde, todo lo que toca lo convierte en beat, el cabrón, todo lo que toca lo hace bueno, ¿sabes? Es un crack. Y además, yo he tenido la oportunidad de verlo muchas veces, claro, al estar, al venir también, yo he venido aquí a Galicia desde Valencia, he tenido muchas veces la ocasión de verlo, hacer, pues, DJ Show en directo, que ya no hay, ya no hay mucha gente que haga DJ Show, o sea, muchas veces, pues, tú ves en concierto a la peña, pues, que, que hay veces, pues, que el DJ está ahí, pone las bases, el MC, el MC rapea, pero, pero, como que ya no se ve tanto eso de alguien que de repente se te ponga en el directo a hacer unos scratches, unos cortes, un tal, y que, y que dé un poco también esa vidilla del espectáculo, ¿no? Y a mí, claro, al venir, al venir yo de ese mundo de la cultura de antes, donde observábamos todas las disciplinas, es algo que me sigue conquistando, y el sol es lo hace de puta madre esto. Sí, 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 la verdad que lo que dices tú, tío, es como una de las partes así, de lo que es así, rollo, de la escena del hip hop, ¿no? En plan grafiti, rap, DJ y tal, o sea, el breakdance, el DJ está como muy infravalorado ahora mismo, tío. Porque el breakdance dejó de ser, ¿sabes? En plan baile de calle para hacer un baile contemporáneo, ¿sabes? Y el grafiti dejó de ser vandalismo para hacer arte. Y el rap ahora es lo también tal. Y el mundo del DJ es como que también ahora se come todo el protagonismo, el cantante, ¿no? Y el que va detrás es como que le da el play así, ¿sabes? En plan a la controladora, que ya la peña, que también si no sabes pinchar, lo entiendo, que yo soy una controladora, ¿para qué te vas a llevar unos técnicos y una mesa? No lo entiendo, no vas a hacer nada con ellos. Para darle al play, pues te vale cualquier cosa. Entonces es eso. Pero que creo que también está como muy infravalorado, tío. Y al final es eso, que las fiestas hip hop y todo esto empezó por los putos DJs. Y él en sí era el maestro de ceremonias que conducía un poco, ¿sabes? En plan la fiesta animaba un poco, ¿sabes? Pero el DJ era el que estaba antes, tío. Y ahora mismo es como el de atrás, ¿sabes? El de atrás, ¿sabes? El chico es un poco más. Pero, tío, que esté como... ¿Sabes? Que ahora todos los chavales... Aparte, todos quieren cantar. Ninguno quiere pinchar, ¿sabes? O poca manera. Todos quieren... ¿Sabes? Como se le da más protagonismo, el que canta, pues todo el mundo quiere eso. Fíjate que los que... Bueno, la gente del chat, que yo ya llevo un tiempo aquí en el programa y empiezo a conocerme, me ha oído muchas veces decir esto, ¿no? Que yo odio cuando ves a grupos, sobre todo grupos underground, que empiezan o tal. De repente, a gente subirse al escenario, que sube el MC, empieza su bolo, termina su bolo y en ningún momento ha nombrado al DJ, ¿sabes? O le ha dado un momento de ese protagonismo a la persona que está haciendo que él suene bien y que todo funcione, ¿no? Y siempre lo suelo recordar aquí, que esta cultura la empezaron los DJs. O sea, me han oído decirlo muchas veces. Pues nosotros tenemos mucha suerte, tío, de tener un DJ, que aparte en Galicia, creo, me atrevería a decir que es de los tres mejores, porque yo te puedo decir en plan, para mí, ¿quiénes son los mejores? No sé, en plan... Dúmbralo. Pero para mí, el DJ LAS de La Hoja, o sea, eso es otro level, tío. Y luego, el DJ Mil, que es el DJ de nuestro grupo, y cada vez también es un chaval que vive única y exclusivamente de esto. Entonces, él también hace DJ con otras formaciones. Por ejemplo, fue DJ de Guoiza, fue DJ de García, el chico de Dios que te crió, otro grupo que aquí hacen rap en Gallego y tal, que también es bastante conocido por aquí. Y entonces, él también tiene una escuela, precisamente, de DJs. Se llama Wax. Y creo que hay pocas escuelas de DJ. Él también, sabes, más enfocado al rap, pero también me enseña, pues, a electrónica y cosas de ese rollo. Por el Facebook estaban diciendo, Pablis Rodríguez, lo mismo, DJ Me Wax Cultura DJ. O sea, que es un proyecto muy interesante y novedoso a la vez, porque en Santiago, en Madrid, en Barcelona, que es una ciudad más grande, pues, a lo mejor sí que las hay, no tengo ni idea. Pero lo que es aquí en Galicia es muy atrevido y muy arriesgado. Y a la vez es algo que también valoro mucho, de él, de tener esa, sabes, en plan, esa fuerza y esa valentía de coger y decir, venga, voy a probar a hacer esto, porque sí creo que va a funcionar, es mi sueño. Y a día de hoy puedo decirte que no tiene ni un hueco para dar clases libres. O sea, está todo lleno, tío, todo lleno. Chavales pequeños de ocho años, súper interesados en pinchar, en tal y cual, peña mayor. O sea, un rango de edad súper, o sea, exigente totalmente diferente, que te sorprenderías, tío. Y es la hostia, tío, porque ves que es algo que no se pierde, el vinilo, el rollo, es un encanto, esa movida. Es que es la transmisión generacional, o sea, para que una cultura perviva, la transmisión generacional tiene que funcionar. Y proyectos así son clave. Yo, por ejemplo, cuando me trasladé de Valencia aquí a Galicia, me traje mi movida de hip hop educativo, ¿no? Y que ahora, pues, está todo parado por el COVID, pero yo estaba, pues, metiendo el hip hop en las escuelas, pues, educación en valores, pero a través de la práctica del hip hop, ¿no? Y que los chavales compusiesen, yo les daba las temáticas, y que los chavales aprendan a componer, que aprendan a entrar en tempo, que aprendan, pues, también un poquito del mundo del DJ, que toquen todo esto. Porque si no hay transmisión generacional de nuestra cultura, al final la cultura se pierde, ¿no? O se pierde, o se desvirtúa. O se saltan pasos, como decías tú antes, que se saltan pasos. A mí me molesta mucho, ¿sabes? Sobre todo mucha gente que he visto, que también tienes que entenderlo, a ver, yo es que, ¿sabes? En plan, nací en otra época y a lo mejor, pues, entiendo las cosas de la manera que lo entiendo yo, pero sí que creo que siempre hay que mirarlo todo desde el respeto y desde la humildad, ¿no? Y creo que hay mucha gente que empieza, y es como que, en plan, yo creo que si empezara a hacer rap y fuera un chaval en la época actual, tendría respeto por todo lo que pasó antes, tal y cual. A día de hoy hay muchos chavales que es como que hasta que escupen en eso, es como de, bah, piensan que lo hemos inventado, o sea, que lo han inventado ellos y todo. En plan, sí, tal y cual, es como, joder, yo entiendo que todo esto nuevo y tal y cual, sí, sí, de puta madre, pero hay que tener un poco de respeto también, pues, por todo y saber de dónde viene, que ya es tener un poco de cabeza y de si tú realmente te mola esto o estás aquí solo por posturear en Instagram, pues, tendrás interés en preocuparte, en indagar y averiguar de dónde viene esto, por qué, cómo eran las fiestas, hostia, cómo evolucionó todo, cómo son movidas. Y veo que hay mucha peña, chavalitos, en plan, que, bah, tal, piensan que empiezan hoy, mañana son estrellas y... Y llevan con el Lamborghini y el jefe privado. Y luego ves otros chavales que es todo lo contrario, son chavales que empiezan nuevos y miran todo desde el respeto máximo, súper agradecidos, súper tal y... Y ves eso, tío, que hay gente diferente, creo que ya es más en la persona que en la época en la que naces. Pues yo sí que un poco trato de, con la movida del hip hop educativo, sí que trato de dar esas nociones de historia, ¿sabes?, de la cultura, porque creo que es importante. Incluso si un chaval directamente quiere hacer rap o pop de autotune y tal, ¿no?, y está en ese punto de, ah, pero es que, claro, es que tú me hablas de raperos, pero yo paso el rap, yo quiero hacer esto otro, ¿vale?, sí, pero es que a esto otro se ha llegado desde un punto más atrás, ¿no? Y primero fueron los raperos y después, con la evolución de todo eso, pues ha llegado el rap, o sea, ha llegado el trap, ha llegado el autotune, ha llegado no sé qué, y hasta llegar a ese estilo urbano electrónico que es el que tú quieres hacer. Pero es importante que tú conozcas cómo empezó todo, porque si mañana o pasado mañana nos tumban la movida y todo esto se cae, el saber cómo otros lo empezaron cuando aquí no había nada, cuando nadie invertía, cuando se veía cosa de delincuentes, cuando, pues te puede dar muchas herramientas para volver a levantar tu movida desde cero, ¿no? Entonces, de alguna forma, la historia tiene su valor, tiene su valor. Yo, yo en ese sentido, también intento transmitirlo sin ningún tipo de imposición ni ningún tipo de ego, sino desde más picarles la curiosidad para que ellos quieran saber, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente, en plan, hay que también, aunque esa gente no respete lo que tal, tú tienes que, yo respeto que ellos no respeten, ¿sabes a qué me refiero? Sí, 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 sí. Yo ya, pues ya, como que me la sube, en plan, tú haz lo que quieras. Pero mi opinión es como un poco de que, es eso, de que si tú te estás adentrando en algo, en un mundo, pues mi manera, por lo menos, de enfocar las cosas es de esa forma. Y sí que lo que dices tú, sin ser pedante, sin recalcar, sin no sé cuánto, porque los chavales a día de hoy, si tú le dices, me crees, me está dando la chapa, me está comiendo la olla este, sí, como piñas este, sí, sí. Y sí que veo eso, que hay chavales que son muy interesados por descubrir y por ver todo. Pues mira, vamos a poner otro de tus videoclips, así, este que, bueno, un videoclip en combo, que es un featuring, un tema tuyo, un featuring con Dirty Porco, con Crie 930, con Azul LB, producido por Clash Beats, que se llama Curaos de Espanto. Vamos allá, Zafa. Otro fucking temazo, tío. Te sales. Sí, sí, además, bueno, el chat, mucho fuego, pedazo de, toma estructura, ¿sabes? O sea, mucho, sí, sí. Mucho flow. Vámosla, vámosla, mucho flow, sí, sí, muy bien, tío. Bueno, pues mira, hemos llegado, hemos llegado al final de esta entrevista, porque además, pues te dije que tampoco te robaría mucho tiempo y es que es una gozada hablar contigo, tío, y la cosa... Yo también soy de enrollarme, tío, soy cero breve, tío, soy lo peor para esto. No, 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 o sea, nosotros no teníamos tiempo, era más por ti, ¿sabes? Por tampoco ocuparte la vida aquí, ¿sabes? Y dejarte que ya vayas a tus cosas, pero ha sido un rato súper agradable, tío, y hemos disfrutado un montón, yo y Zafa seguro, el chat por lo que veo también, ¿sabes? Y la gente que nos ve, y pues lo que solo me queda, pues meterte en el compromiso de que te tires unas barritas ahí, ¿sabes? Yo qué sé, a tu rollo, 16 barras o no sé, lo que te... Venga, va. Algo así nuevo. También lo que te decía, así, del rollo un poco así de vacileo y tal, igual, ¿no? En plan, no es un tema hablando de nada concreto. Así que se me ocurre pa' soltar, ¿no? En plan que pegue un poco pa' la ocasión. Vale, vale. A ver, esto saldrá pronto, os lo aviso, tal, también. Ojo, ojo, tío, tantas primicias, ¿no, tío? A ver, va, dice... Tú dame un poco de líquido pa' bajar este químico, yo si pido otra copa ya se me sube la líbido y aunque le he extrovertido, pues me volví un chico tímido, por eso ahora voy bebido, para verlo tomas nítido. Barajo las opciones mejor que un puto croupier, siempre viajo por trabajo, o sea que viajo por placer. Pa' mí la droga es como el Pairi, cunde más de lo que cuesta, aunque prefiero ver una de Spike Lee antes que irme de fiesta. Straight out a compos, esto es pa' todos mis yoncos, a cuánta gente incauta en Baucan, como a putos tontos. No me pongan pautas porque pronto la rompo, yo vivo haciendo el perro flauta, pero soy muy feliz tronco. Demasiado promotor atontado, se piensa que es Puff Daddy, si voy fumado de cannabis, no bajo al mercado ni al gadis, siempre de par y cari, de lao a lao en el yaris. Yo tengo más quemado mi abogao que el puto Max Caddy. Venga caña, Banti, enciende activa el Ampli, tráete priva amiga, porque esto está muy tranqui. Fumando Shiba Shanti a mi play de apalanqui, pensando en billetes con la face del puto Benjamin Franklin. Si conduzco yo al volante, le piso a lo Kovalainen, soy como un puesto ambulante, yo me muevo más que el aire. Sigo en el juego pa'lante por mucho va y ven aquí hasta que el cuerpo aguante longevos como Iron Maiden. Los veo y digo, oh shit, se creen de Long Beach. Mami te compra los y pa' parezco el humor, yo ando con mis homies vacilando de flow, somos niños perspicaces más salvajes que Mowgli, me sobra habilidad, lo hago todo con facilidad, les falta versatilidad esos gilis en sus líricas. Yo de chilling man fumándome un fili en tranquilidad, andamos en el dealing man entre juergas etílicas. Esto se prende, let's go, da igual rap regué o den bow, no me sorprende tu show, tengo duende, tengo flow, así que aprende y atiende, aquí se vende más que en blow, y si vienen los de verde, pues yo les digo I don't know. ¡Oh my god! Sí, 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 sí. Bien, bien. Pues Erick, muchas gracias tío por esto y por este rato compartido tan de buen rollo, ¿vale? Al final la gente, por mucho que, o sea, la gente que sube, la verdad es que da gusto cuando es tan cercana después y cuando al final, pues gente que no se olvida de dónde viene y os bajáis a compartir con los que somos más humildes, en ese sentido. Muchas gracias tío, chapo. Muchas gracias y espero que a futuros estrenos potentes que tú hagas, nos des la oportunidad de volver a pasar por aquí. No, pero no lo dejes entrar al camerino, Albus. Sí, sí, yo estoy haciendo mucho peligro. Y nada, eso deciros que, joder, que también que es muy cómodo por mi parte tío, que muchas gracias por todo, que he disfrutado muchísimo este rato aquí con vosotros y que mucha suerte en vuestro proyecto. Espero que esto vaya creciendo poco a poco. Yo he aportado aquí un poquito mi granito de arena en el que haya podido ayudaros y en lo que pueda ayudaros. Ya sabéis, tío, aquí estoy. Y nada, pues a la pena que nos está viendo, que sigan ahí si quieren estar al tanto de las novedades y todo ese rollo, pues en el Trapicista, en Instagram, en YouTube, en Spotify, todo ese rollo. Ya sabéis. Sí, 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 además hemos compartido ahí los enlaces para que te encuentren fácil, ¿vale? Y vamos a cerrar esto con el tema de Erin producido por D3, un tema que hemos ido como yendo hacia atrás en realidad, que se llama Me lo tomo en serio, que es el tema con el que hicimos la publicidad porque es un tema que nos mola, ¿no? Y pues vamos a cerrar la entrevista con Erin. Sobre todo a Nico, ¿eh? El Nico está todo flipado. Eh, muy rockero, tío, ¿eh? El que viene hoy, tío, muy rockero, me mola, me mola. Y yo, hostia. Claro, claro. Entonces, pues aquí lo tenemos y ya con eso te despido. Muchas gracias, Erin. Muchas gracias, Erin, tío. Me lo tomo... Estamos en contacto, tío. Pues ahí entra el vídeo, me lo tomo en serio. Entonces, después vamos a cerrar el vídeo. Ya, ignition en el vídeo. ¡Gracias!